Estamos muy sorprendidos porque el gobernador unilateral y arbitrariamente decidió en el mes de diciembre otorgarle la suma nada más y nada menos que de 80 millones de pesos al club esportivo Norte de Rafaela que además todos sabemos que es el club del cual el gobernador es hincha, cosa que nos hace que nos llame mucho más la atención. La verdad que cuando comparamos las ayudas que han recibido el resto de los clubes de la provincia nos encontramos con que este club recibió casi la misma plata que recibieron el resto de los clubes de la provincia. Entonces entendemos que a priori es injusto, que es exagerado, que es desproporcionado y que no hay criterios claros para saber por qué le dio esta plata a este club que seguramente hace un trabajo social importante como lo hacen el resto de los clubes y para saber por qué al resto de los clubes no le está alcanzando para pagar la boleta de la luz. Nosotros ingresamos el día martes que fue el día que nos enteramos de esta situación un pedido de informes en la Cámara de Diputados. Esperamos que en la sesión de hoy podamos aprobar este pedido de informes para que rápidamente poder tener acceso a la información, a que el gobernador nos dé explicaciones de por qué tomó esta decisión, que entendemos que tiene que cambiar a partir de ahora, que tiene que ser en virtud de criterios y que tiene que ser de manera mucho más transparente y en condiciones igualitarias. Porque además todos conocemos que los clubes la están pasando mal, que es un sector muy golpeado, pero la mayoría de los clubes recibió del Estado Provincial quizás la suma de 100.000 pesos. Algunos ascienden al millón de pesos, entonces la diferencia es muy desproporcionada. ¿Ustedes tienen alguna información de qué es lo que se va a hacer en ese club con ese dinero? Porque no se está hablando de una suma menor, es mucho dinero para una sola institución. Es mucho dinero para una sola institución y cuando lo comparamos con el resto mucho más y cuando lo comparamos con los rubros afectados también mucho más. Yo decía, el rubro de gimnasios, un rubro tan golpeado durante la pandemia, son 1.700 emprendimientos en toda la provincia, recibieron de parte del Estado Provincial 100 millones de pesos que tuvieron que repartir entre 1.700 instituciones. O sea que es prácticamente la suma que recibe este club, que lo que dice el decreto es que es para obras edilicias y para la construcción de una cancha de vole y de básquet. ¡Gracias!